Es muy fácil Dejarse amar Como te estoy amando Más yo no sé Si yo te quiero darte Es mi gloria en él Tu corazón Yo te ofrezco El resto de las venas De mi vida Yo te ofrezco Las heridas que me quedan Por ahí me das A servirás Tus cosas más profundas Y sentirás Y acaso reseñar Alguna herida El área del caer En fin Real mundo Yo te ofrezco Que seas la alegría De mi vida Yo te ofrezco Y tú me inspires Cada noche Una canción Que tú seas Mi eterna compañera De aventura Y de que se derrobe La tenura Tanto profundo Mi corazón El área del caer El lagu El lugar El lagu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!